La tierra se esvenece, los muros caerán. Cuando levanto, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Cuando levanto, se rompen las cadenas, los muros caerán. Cuando levanto, se rompen las cadenas. Cuando levanto, se rompen las cadenas. Cuando levanto, se rompen las cadenas.